hola amigos cómo están buenos días ya estamos de nuevo empezando con los vídeos en este momento vamos a hablar sobre una pequeña enfermedad que sufren todos los cactus y algunas de las plantas es un parásito prácticamente digamos así es un hongo también en que se salen los cactus les voy a mostrar por lo menos éste miren cómo está completamente manchado es una mancha que siempre le sale a los cactus por lo general creo que es un hongo y aquí como pueden ver vamos a hablar de la famosa cochinilla mire esta es la cochinilla que le sale como en los vuelos que les sale a los cactus es una de las variedades de cochinilla miren así como ustedes la pueden ver está en todas estas partes y podemos diferenciar en esta hoja que está bastante bonita todavía no le ha afectado pero a esta que es esta está completamente a pesar de que miren es de la misma planta aquí están unidas las dos esta es la que está buena y esta es la que está un poco enferma entonces vamos a a llevarle a hacerle una limpieza para que este hongo no continúe dañando la planta en este caso vamos a usar algodón agua jabonosa con un con jabón líquido y yo le he hecho media cucharadita de vinagre blanco aquí en esta misma agua para que nos ayude a combatir el hongo esta es agua con con un poquitico también de alcohol el 70 por ciento que lo utilizó diluido en agua para quien sea menos como digámoslo como algo para que me ayude a proteger la planta y no utilizo bueno voy a utilizar guantes porque realmente necesito agarrar con él con las manos la planta para poderla limpiar bueno amigo entonces vamos a proceder al echarle el jabón con este atomizador para que se humedezca y poderlo arrancar bien lo regamos bien entonces con el algodón lo que hacemos es agarrar la tuna y como si las estuviéramos lavando bueno yo la hago así se refrega se refrega se trata de que humedezca bien y esta cochinilla se vaya empregnando en el jabón así con cuidadito mire ya va arrancando alguna la que es casi está que se cae se arranca seguimos humedeciendo en este caso utilizamos el cepillito de dientes que es muy útil para poder darle como una cepilladita mire ella va arrancando miren cómo arranca ella arranca y así podemos limpiarla para que arranque completamente la cochinilla este hongo que tiene que es el amarillo este este que tiene por todo esto este verdad es como un tipo de quemadura pero entonces si uno se la deja ella con él continúa saliendo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiarla para qué y listo así mire ya quien nos quedó limpio este pedazo de todas maneras vamos a limpiar la hoja que está al lado la que está bien buena porque pues así evitaremos de que a ella también le caiga este este hongo vamos a limpiarla le quitamos cualquier puntico blanco que le veamos para que así evitar de que le caiga ya le quitamos ese esa cochinilla en cuanto a este hongo pues con el alcohol esperamos que no continúe progresando aunque en realidad se pone amarillo pero pues he visto que que no se mueren este es un hongo que les sale pero a los míos no me los no me los no se me han muerto por ese hongo mejor dicho no sé no me les ha pasado a mayor a mayor peligro pero pues si se nota que se notan feos entonces esperemos de que todo funcione y hasta un próximo vídeo amigos gracias voy a mostrarles el cactus que en el anterior vídeo el cual se nos había podrido y lo habíamos trasplantado amigos aquí está mírenlo ya lo tengo en una maceta está hermoso mire lo que estaba podrido mire lo como va el resultado entonces hasta ahora a mí me han funcionado lo que he hecho con ellos en cuanto a la pudrición mire lo como está hermoso es el mismo cactus mire el tamaño que ella lleva y va muy muy bien ya lo pasé a una macetica del vaso desechable donde lo sembré ya lo sembré en una macetica en donde iba a estar un poco de tiempo hasta cuando él ya tenga un tamaño para poderlo volver a cambiar bueno amigos gracias y espero verlos en un próximo vídeo y coméntenme si quieren que les abra alguna planta en especial por aquí algunos bueno amigos bye bye hasta un próximo vídeo un próximo vídeo